Estamos de celebración durante toda la semana. Nuevo Continente cumple 51 años al aire. Comparte con nosotros momentos especiales. Este sábado 3 de agosto tendremos para nuestros fieles oyentes el MOOC de Nuevo Continente, un bello y útil recordatorio de tu emisora. ¿Te gusta una exquisita lechona tolimense? Además, juntos partiremos el ponqué de cumpleaños. Y si también el Señor pone en tu corazón compartir algo de lo que Él te ha dado para bendecir este ministerio radial, por supuesto, lo recibimos con gozo y profundo agradecimiento. Es una forma en la que tú apoyas el extendimiento del mensaje de Cristo a través de este medio de comunicación. Nuevo Continente, la radio de los que tienen oídos para oír, cumple 51 años. Acércate, te esperamos.